La llave que abra el candado Se lleva el ramo en la noche de hoy Y se casa pronto Así que Saca la llave No me dieron llave Cuenta una ¿Puedo concursar? Claro Ay pues si ¿Quién me va a dar la llave? ¿Quién? Gracias Queremos casar a Abril Este es el momento Yo creo que la más La más excelente soy yo Primera víctima Todavía hay posibilidades chicas Quiero que lo sepan La próxima La próxima La segunda La segunda víctima La tercera víctima ¿Qué pasa? ¿De qué pasa? Todo bien Abre la casa Todo bien Espera La segunda víctima Me siento en el show de Don Francisco La quinta víctima ¡Ay Dios mío! La próxima La próxima La próxima La próxima ¡Suscríbete al canal!